Amigos de Quién, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos y pues bueno, nos mantenemos todavía en cuarentena y lo importante es quedarnos en casa y para estar con ustedes y hacerles un poco más ameno la tarde, el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe uno de los actores que ha despuntado sin lugar a dudas en la escena del cine, de la televisión, de las plataformas de streaming y pronto a lo mejor lo veremos en Más Aventuras que ya nos contará él más adelante. Darío y Azbeck, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo en orden, aquí encerrado, pero bien. ¿Tú qué tal? Todo muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues me gustaría empezar preguntándote, dicen muy bien que no hay fecha que no se cumpla y bueno, pues finalmente llegó ya a partir de hoy el estreno de La Casa de las Flores, la última temporada. Cuéntame un poco acerca de este reto que significó para ti. Si me permites, Manolo Caro, creo que logró redefinir un poco el melodrama, el género como tal, ¿no? A través de esta serie. ¿Cómo fue para ti como actor abrazar este proyecto? Sí, sí, sí. Pues digo, fue un reto. Los personajes, todos los proyectos son un reto porque pues cada uno tiene sus distintas, como creo que cualidades distintas y creo que todo tiene un reto, ¿no? Entonces en ese sentido, pues era difícil de entrada, pero creo que en este sentido sí era encontrar nosotros una nueva, como bien dijiste, una redefinición de un género que conocemos muy bien en México, que es el melodrama. Y era pensar cómo lo podemos, pues repensar cómo lo podemos rehacer para que esto pueda funcionar bien, ¿no? Para que pudiera transmitirse el mensaje y a la vez fuera entretenido y no fuera un cliché como más de lo mismo. Y pues sí, el trabajo que hicimos, Manolo, mucho fue ese, buscar a través de prueba y error, a través de ideas y arriesgarnos, tomar ideas locas. Todo eso creo que fue parte de lo que nos llevó a encontrar el personaje. Creo que él solito se nos fue como, o sea, se nos fue apareciendo mientras hacíamos todo. Entonces, pues sí, fue mucha confianza, fue mucho trabajo, también días malos, ¿no? Días de chocar contra la pared. Pero bueno, creo que así es el proceso y el proceso hay que creerlo como es y el proceso es distinto cada vez. Entonces creo que en el sentido de siempre hay que estar abiertos a esos cambios y a esas cosas que puedan venir. Darío, en ese sentido, preguntarte también un poco acerca de qué fue lo más gozoso del personaje, con todas estas experiencias que tuviste que afrontar también, ¿no? Con esta parte de esta dualidad que él tiene también, no nada más como persona, sino también a través de sus preferencias sexuales, que también eso es muy interesante. Muy pocas veces se ha, o sea, se ha explorado el mundo de la homosexualidad bien desde la parte gay, lésbica, pero la bisexualidad casi no hemos visto muchas cosas y muchos proyectos en pantalla respecto a eso. Entonces, ¿qué tan interesante fue para ti abordar a un personaje también desde ese sentido? Sí, sí. Pues yo creo que era muy interesante porque es un proceso del personaje y creo que es, pues sí, como es, no se ha visto. Y también era darle voz a un grupo de la sociedad que pues no, o no se encuentra, o no sabe qué pasa, o vive como en confusión. Y creo que en ese sentido era importante también como replantear nuestra visión, normalizarlo, dar una voz a la bisexualidad, que creo que pues es un tema que pocas veces se habla, ¿no? Y además creo que los bisexuales sufren mucho estigma de parte del mundo heterosexual, tanto del gay y lésbico. Al final del día justamente, ¿no? Porque es una cosa como un poco que creo que se define en términos, ya decídete, ya escógemela, algo que hacer. Y también la lucha con la familia, con su novio, que le dicen como, no, pues... Y creo que en ese sentido, pues sí, es interesante esa parte. Y por otro lado, era muy divertido también porque le da mucha libertad al personaje. En el sentido de que podía hacer lo que quisiera, era como un desenfrenen total y completo. Que eso está muy divertido, creo, como personaje. Y tenerlo en pantalla, pues obviamente es muy, muy entretenido porque uno puede llevarlo a donde sea, ¿no? Porque la sexualidad, pues es eso, es como... Y para él, sobre todo, creo que es algo de que le importa la persona. Y creo que es de las cosas más bien descargas, ¿no? Que sí estamos hablando de que la sexualidad no es... Oye, en ese sentido también, ¿cómo fue un poco el trabajo con todos los demás, no? En el caso de Juan Pablo también, ¿cómo tuvieron que tener esta conexión, este click, para poder... Tanto las escenas, como también pronto, eso tampoco se puede fingir tanto, ¿no? O sea, hay una muy buena clínica entre ustedes. Con el resto del elenco también lo lograste muy bien, ¿no? ¿Cómo fueron quizá esos momentos que la gente no ve y que le sirvieron a ustedes como para establecer esta química entre ustedes? Pues eso creo que en parte sí es... Bueno, gracias a Manolo. Este... Ya que es muy bueno él haciendo equipo, es muy bueno como leyendo bien quién podría ser buen equipo, cómo se podrían llevar. Este... Y también en escena, en el set, creo que es muy bueno haciendo ese equipo que funcione, que haya un cariño y que haya una hermandad dentro de eso. Entonces creo que nos hicimos muy amigos todos, nos hicimos muy cercanos. Este... Que pues fue uno de los gustos grandes, yo creo, de la serie. Lo que más voy a extrañar. Voy a extrañar a... Trabajar con Cecilia, con Aisdín, Este... Con Juan Pablo. Creo que pues sí, hay conexión natural entre todos. Ok. Oye, quizá en algún momento dado previo a... Regresando un poco a la temporada uno, cuando se conocieron todos, ¿O algún trabajo de mesa? ¿O algún trabajo entre ustedes para poder lograr esta cercanía? ¿Y cómo fue evolucionando a lo largo de estas tres temporadas? Pues digo, creo que sí, un cambio muy, muy, muy fuerte. Este... Porque en la primera temporada, pues como que todavía estamos encontrando también el piso, los personajes, el tono, qué queríamos hacer. Y ahora, este... Pues de la segunda temporada llegamos mucho más confiados, mucho más sabiendo qué estamos haciendo. Y digo, y también una parte interesante fue también la relación entre eso y lo que ya había pasado, ¿no? Lo que ya se había enseñado y el público ya había tenido una opinión al respecto. En ese sentido es interesante tener como esa reciprocidad con el público porque justo es importante escucharlo, es importante escuchar qué opinan. Y fue interesante como esa parte del proceso también al llegar nosotros en la segunda temporada y más o menos tener una idea de lo que pensaba la gente para después llegar a la tercera y a sentir como una libertad absoluta porque ya sabíamos exactamente qué hacían los personajes, dónde estábamos parados, qué chistes podíamos hacer, qué chistes no salían bien. Como que ya había un entendimiento muy bueno de eso, entonces nos arriesgábamos más. Entonces yo siento a jugar con más cosas. Ok. Oye, en ese sentido preguntarte también, quizá la gente tiene mucha oportunidad de ver pues lo que se ve en la pantalla, ¿no? Las escenas, el trabajo actoral de todos, pero preguntarte cómo quizá algún momento que fue muy gozoso entre todos ustedes, algo que recuerdes que haya como quizá sentado el tono para su relación, para encontrar otras formas de expresar también a través de los actores esta relación que tenían ustedes fuera de las cámaras. Pues creo que la escena de Julián cuando sale del clóset fue un momento clave donde nadie se lo esperaba, donde de repente como que se nos ocurrió meterle baile, luces y estábamos ahí todos y como que habíamos ensayado otra cosa y fueron saliendo estas ideas y como que de repente todo el mundo le entró, conectamos y creo que fue de las mejores escenas que salimos, diciendo, ¿no? Como todos con una sonrisa y todos felices y creo que como diciendo sí, o sea, sí, 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 esto es como, esto es lo que es, ¿no? Como esto es la serie, aquí está. Entonces esos momentos siempre son pues clave porque creo que a partir de ahí todos encontramos el tono, todos encontramos este, pues como lo que queremos decir con todo esto y a partir de ahí creo que cambió mucho la relación porque ya sentimos una cercanía, ya estábamos como en la misma página todos. Entonces eso fue maravilloso. Este, pero pues creo que todas las escenas, digo, yo disfruté mucho de las de hermanos, las escenas de hermanos eran muy divertidas, ¿no? Las de, las del bar de osos, eso estuvo muy chistoso, estuvo muy divertido ese día. Ok. Qué divertido estuvo. Porque también era lo mismo, era un juego, era como aceptar la locura y en el momento del casete de la locura ya está, yo creo que ahí, en el mundo de la Casa de las Flores. Ok. Oye, ha sido quizá la serie que más experiencias en ese sentido te ha ayudado como, como a tener a nivel actoral. Vamos a ver que todos los proyectos son importantes y cada uno te nutre de una manera diferente, pero quizá con todas estas experiencias, porque de pronto algunas películas que son dramáticas pues te impiden, ¿no? Despertar esta locura de la que hablabas en estas escenas, por ejemplo. Sí, 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 claro, justo. O sea, creo que es mi primera experiencia haciendo este tipo de cosas y con ese, sí, pues con esa soltura y con esa, pues como celebración de lo loco y de la vida y del caos. Y creo que en ese sentido pues era un, fue un reto al principio porque pues yo venía como de algo mucho más contenido y mucho más serio y fue ir agarrándole al tono y a las cosas y creo que eso estuvo increíble. Eso fue una experiencia muy buena donde sí, sí, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oye, con esta experiencia, con todo lo que has hecho a lo largo de la carrera, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese momento en que decidiste que querías ser actor y luego además estar rodeado de gente que también tiene una carrera bastante importante, ¿no? En tu familia, dentro de la escena actoral en el país. ¿Cómo fue para ti ese momento? ¿Quién te inspiró? ¿Cómo decidiste que esto era lo que querías hacer? Pues fue raro, fue un poco accidente en el sentido que me quedé en la película de Michelle Franco. Digo, accidente en el sentido de que me llamaron un casting y yo fui en Daniel y Ana y yo no tenía pensado nada de esto. Y pues sí, como que solito se me develó en un sentido en frente de mí y fue muy lindo, fue una cosa muy linda eso. Creo que fue un proceso lindo de tenerlo como ahí y que estuviera, pues, como que se abriera, ¿no? Enfrente de mí todo esto. Y pues sí, a partir creo que de la primera semana, me acuerdo de haberle dicho a Michelle que esto es lo que quiero hacer. Y él estuvo muy feliz y muy tranquilo porque ya sabía que pude confiar en mí. Entonces creo que, pues sí, creo que fue nomás la satisfacción y la posibilidad que me daba todo esto de hacer las cosas y de llevarlas a lo que yo quisiera. Yo creo que fue lo que me atrajo mucho. Ok. Oye, en el sentido del ejemplo que tenías en casa también con Gael, también ya descontando, muy importante, ¿no? ¿No? Tomaron también, ¿cómo fueron estas influencias de ellos también para contigo en ese sentido? Pues yo había crecido en el set. Más que nada creo que eso era una parte normal y una parte como un poco que lo tenía muy cercano. Pero en realidad nunca lo había pensado. Y si algo me sirvió estar cerca de todo esto es que, pues, sé que cada carrera es distinta. Sé que cada camino es muy distinto y las cosas cambian muy rápido. Y, pues, que si yo me decidí a ir por este camino iba a ser muy distinto al de las demás personas en mí. Ok. La amiga, ¿no? Entonces, pues sí, nomás creo que fue esa parte muy normal y ya lo tenía yo. Creo que muy internalizado. Y además has evolucionado también dentro del proceso, en cuanto al cine se refiere, en cuanto a la serie digital. El productor, llegar hasta San Sebastián, por ejemplo, que es además un logro bastante importante, ¿no? Interesante el conocer siempre festivales de cine. Te enriquece también la visión porque tienes la oportunidad de ver del cine del mundo. Y eso también nutre, ¿no? Como actor. Y como productor, en este caso. Sí, muchísimo. Sí, muchísimo. Y creo que, pues, los festivales de cine es la parte buena que tienen, ¿no? Los celebran, este, pues, un poco el cine a nivel mundial y puedes ver cosas que no podrías ver en otros lados. Este, en ese sentido, pues, sí, sí, es maravilloso. Es maravilloso tenerlo. Y, pues, nomás creo que alienta a uno a seguir adelante y a seguir haciendo cosas. Y creo que, digo, en una de las reflexiones grandes de hoy en día, en la cuarentena y todo esto, creo que la parte más importante es que estamos dando cuenta de qué importante es la cultura y qué importante es el cine y qué importantes son los festivales para llevar a cabo estas películas y enseñarlas y moverlas por todo el mundo. Y, pues, lo importante que es defender esto también. Que es muy, creo que, pues, sí, si pensamos que no existiera el cine, no existiera literatura, ningún tipo de arte, ningún tipo de cultura, estaríamos vueltos locos en las casas, ¿no? Entonces, creo que, pues, sí, va de gano esto. Creo que va mucho por ahí. Como habrás de tener la oportunidad de ser parte de este bálsamo que le ayuda a la gente precisamente a afrontar la cuarentena. Y, en ese sentido, me gustaría también preguntarte un poco con el encierro, con esta posibilidad de estar con uno mismo, que has descubierto de ti mismo, que quizá por todo lo que llevabas haciendo, por todas las ocupaciones que tenías, como lo habías dejado un poco de lado, o qué tan bien descubriste de ti que te ayudó en esta, pues, en este encierro, en esta soledad. Pues, creo que son varias cosas. Este, creo que, el, el, digo, estoy muy agradecido de que pueda tener ese efecto y pueda tener como esa habilidad en la casa de las flores como un elemento que está entreteniendo la gente, que está viviendo con algo. Este, justo habíamos recibido un mensaje hace poquito de unos enfermeros en un hospital que hablaban como de, ya, pues, por favor que salga, porque necesitamos alegrarnos de todo lo que está pasando en el día a día. Y, pues, creo que con eso, este, pues, pues, es al final del día lo que, lo que hacemos. Y creo que es muy lindo tener como saber que tiene un impacto positivo y que se está haciendo algo por pequeño que sea. Creo que, pues, al final del día lo que tenemos que hacer todos es tener esa conciencia y tener como esa claridad de que lo que hacemos puede tener una consecuencia. Este, porque creo que en general no nos damos cuenta que nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestras voces tienen una cierta consecuencia sobre las cosas. Y, digo, hay más que nunca, pues, nos damos cuenta que el mundo está conectado y que hay una consecuencia sobre las acciones, ¿no? Porque, pues, si alguien se comió una sopa de morciélago, bueno, es exactamente lo que pasó en Wuhan. Hoy estamos encerrados gracias a esa, o sea, gracias a lo que pasó ahí. Y otra cosa, pues, que creo que yo he aprendido bastante es el, pues, es como la importancia que tiene el silencio, este, ¿no? Que hay días que hace bien también estar en silencio y estar en reflexión o estar como haciendo las cosas que uno quiere hacer. Y como realmente escucharlo a las plegarias de uno, las cosas que uno quiere. Y, pues, sí, con ese día me ha servido mucho a mí para otros proyectos y es que tenía en mente ya que quería hacer. Este, y por otro lado, también creo que hay un... hay un sentido mío de, de, pues, de agradecimiento de poder tomarme estos días como para estar con lo mío, ¿no? Obviamente hay mucho que me preocupa. Obviamente hay una parte que sí estoy pensando constantemente, que es cómo se puede ayudar, cómo se puede, pues, poner un granito de arena sobre la gente que no está en la misma situación de privilegio que nosotros que nos podemos encerrar, ¿no? Creo que en ese sentido es algo que siempre hay que tener en mente, sobre todo en un país como México, y cómo podemos entonces cambiar para que no vuelva a pasar esto, ¿no? Que si hay una pandemia, que todo el mundo se pueda encerrar y se pueda cuidar, que no haya gente que esté arriesgando la vida porque, pues, no hay de otra. Y, pues, en toda esta serie de cosas, creo que es importante saberlas, tenerlas, este, y que en el proceso de uno, entonces, es, pues, cómo uno puede abordar ciertos temas y cómo puede ayudar a cambiar y cómo puede ayudar a mejorar su entorno más cercano. Creo que eso es de las cosas que me han tenido como muy ocupado en la cabeza y cómo puedo yo mejorar para tener un aspecto positivo a corto plazo, ¿no? En lo que me rodea. Ok. Oye, preguntarte también en cuanto a eso, teníamos la oportunidad de platicar contigo hace unos meses y hablabas un poco del debut que querías hacer también como guionista. Ahora que tienes más tiempo, que has estado en casa, has tenido oportunidad de seguir con este proyecto, sigues escribiendo esta historia, ¿cómo va también este proyecto? Pues ahí van, ahí van, hay varias cositas. Estoy, o sea, pues es que también es otra lucha en el día a día porque de repente es que dices, híjole, acabo de escribir lo más horribillo, o sea, no puede ser que escriba esto, entonces seguro que te pasa a ti mucho, que dices, no puede ser lo que acabo de hacer, o sea, qué ridículo. Y hay días que fluye, que todo muy bien y que en una hora dices, y dice, proceso y mucho para eso, la verdad, para sufrir y trabajar. Ok. También hay una cosa importante que es saber, ¿no? Que todo pasa, que todo termina. Bueno, Darío, pregúntate entonces también en ese sentido, ahora con este cierre de la Casa de las Flores, estás en esta parte de estos otros proyectos, pero, ¿cuáles son todavía esos anhelos que tienes muy guardados en los cajones? ¿Qué esperas? ¿Hacia dónde quieres ir ahora con todas estas posibilidades que tienes de reflexionar, ¿no? En este momento. Pues hay varios proyectos que quiero hacer de entrada, los que estoy escribiendo, los que estoy desarrollando. También, pues sí, nomás estoy muy emocionado de ver, bien, ¿eh? Estos ya estaban en puerta, pero pues ahorita todo está un poquito como en el aire, nadie sabe, nadie está pasando, no está pasando nada. Entonces, pues bueno, en ese sentido creo que va a ser un año muy lento, muy largo, que creo que hay que tomarlo con mucha calma y mucho, ver muy bien lo que uno está haciendo poco a poco. Tenemos este estreno, tenemos películas que no sabemos qué va a pasar, estamos en escuchar del festival de Cannes, pero pues ya no sabemos si Cannes va a pasar o no. Y hay un estreno también que está bueno, esto es exactamente cuando es una miniserie, este, Netflix que va a salir, pero no sé cuándo todavía. Ok. Y pues sí, así como tomándolo un poco día a día, pero bueno, tengo anhelos de seguir haciendo las cosas, seguir haciendo proyectos que me interesen mucho, que quiero hacer, que me llamen mucho la atención, este, y que también pues tengan un riesgo y que tengan unas ganas de contar algo, ¿viste? Me gustaría preguntarte rápidamente esta oportunidad, digo, se haga o no, estaba considerado el viajar Cannes, que, pues, ¿qué significa para ti, no? Porque es al final de cuentas del festival de festivales, si hay alguna representación del cine mundial, es precisamente en esta cosa, entonces, ¿qué significa para ti esta oportunidad? Ojalá que se haga y si no, pero pues ahí estaba, ¿no? Y a lo mejor pues llega en su momento. Sí, sí, sí. Digo, pues estaba muy emocionado porque también era regresar con Michelle, regresar con un gran amigo, con un director que admiro mucho y que creo que, pues ya nos conocemos muy bien y somos muy cercanos, entonces, sí sentía como una, pues eso, ¿no? Como una especie de reencuentro muy lindo de un proyecto que pues hicimos juntos, que acabamos para allá, este, que está muy bien, creo que quedó muy bien, pero, pero creo que es genial, o sea, no sé, tenía muchas ganas y obviamente pues es un honor presentar ahí, ¿no? Me encanta, creo que es una de las cosas más, que uno no puede describir en el sentido de lo que es porque es una locura, pero creo que en cuanto al, al reconocimiento del trabajo y al pararte ahí con toda la gente con la que tú admiras y que has visto durante años su trabajo, es genial, ¿no? En ese sentido, sí es un honor y creo que pues había una expectativa interesante alrededor de eso, pero pues esperemos que se pueda hacer, me encantaría, me encantaría el país. Y además con alguien también ahora que se ha vuelto muy sacano como Diego Boneta, ¿no? Que es como, como también alguien importante ahora dentro de tu andar profesional y pues de tu andar en la vida, ¿no? Sí, sí, pues nos hicimos muy amigos haciendo la película y pues sí hubiera estado divertido, hubiera sido muy buena, muy buena fiesta, hubiéramos echado yo creo. Bueno, creo que pues en ese sentido estamos, digo, había como, pues hay que apoyarse mucho, ¿no? Entre personas como, pues somos mexicanos, somos de la misma industria, entonces creo que en ese sentido pues sí es importante hacer equipo, ¿no? Entre más equipo podemos hacer y más podemos llevar esto, pues mejor nos va a ir a todos. Claro. Oye, Dion, rápidamente también, ¿qué fue lo que más te retó de la Casa de las Flores? Porque había escenas también bastante padres y bastante lindas, pero también bastante fuertes. El hecho también, digo, sé que es como que en la producción está todo muy bien cuidado y el director, el actor y todo, pero no sé, quitarse la ropa es complicado, el pudor existe, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? No sé, yo creo que, digo, el personaje exigía que no le importara, ¿no? Entonces, tanta exigencia de un personaje que se quita la ropa en cualquier mismo, o sea, en cualquier segundo, me ayudó mucho a decir, pues bueno, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y como que aparte de todo esto fue decir, pues va, ¿no? Entonces ya me quitaba todo y no había tanto problema. En realidad, lo que más me costaba eran las escenas de cantar, eso me da una vergüenza. Ok. Porque canto muy mal, digo, no sé si ya, ya vieron el capítulo donde canto en esta. Híjole. Ok. Este, canto muy mal, entonces me da mucha vergüenza y era cuando yo estaba así de la noche anterior no podía dormir. Este, practicaba y practicaba y practicaba y no me salía, no me salía, no me salía. Entonces, sí, esas creo que eran las que más me cuesta, las de cantar. Ok. Oye, ¿cómo lograste superarlo? Al momento ya está en la escena que sentías, ¿cómo te quitaste esa pena, pues, de decir, bueno, ya ánimo, ya estoy aquí, pues adelante. ¿Cómo fue ese momento? Pues es que es como aventarte al agua fría, es nomás que tienes que saltar y a ver qué pasa. Ok. No, como no, no puedes ir metiéndote poco a poquito, tienes que saltar. Si no, no salgo. Ok. No creo que de las reglas de oro de la actuación. Si no te avientas con todo, ni lo hagas. Ok. Y ya después de que lograste hacer la escena, de que cantaste y todo, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensás? ¿Ya la viste otra vez? ¿No la quieres volver a ver? No quiero volver a saber de esto nunca. No la quiero ver. Ok. Y lamentablemente sí la he visto ya varias veces. Ok. Por por hacer el doblaje en inglés, que lo hago en inglés yo. Ok, ok. Por eso. Ok. Me tocó verla. Perfecto. Entonces, me tocó verla tres veces y sí sufría. Darío, pues te agradecemos infinitamente que nos hayas dedicado este espacio de tu tiempo para estar platicando con nuestros amigos de quien. Muchísimas gracias. Un mensaje final que te gustaría hacer llegar a la hora pues que no cuidarse, estar en casa y que mejor que lo escuchen de ti. Sí. Sí, pues digo, creo que ahora son momentos muy inciertos. Creo que son momentos, se vienen también momentos muy, muy inciertos. Creo que ahorita más que nunca hay que cuidarse, hay que llevársela tranquilos, hay que hacer las cosas como siempre quiso hacer, poco a poquito, paso a pasito. Este, y creo que saber que también no son los únicos que la pasan mal, todos la pasamos mal a veces, todos la pasamos bien, así es. Y creo que ese silencio y esos momentos de reflexión son los más importantes para poder seguir adelante y hay que quererse mucho. Es lo único que hay. Perfecto. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde, Darío. Y no se pierdan La Casa de las Flores. Claro. Pues ya está, amigos de quien, ya lo escucharon, las recomendaciones que Darío les hace cuarentena. Y bueno, también, no se pierdan La Casa de las Flores que viene muy bien para esta última entrega. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos de quien, nos vemos la próxima. Mm-hmm.